Hola a todos, bienvenidos a No Ludip Play, bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny 2 Desde hoy, gratuito, ya sabéis, que está en Steam, estaba anteriormente en Battle.net Pero bueno, tenéis que comprar el juego, tal, tal, tal Y ahora ha pasado a ser Free to Play y me parece que ponían que estaba disponible Toda la primera temporada completa, de la segunda habían partes Las misiones de historia me parece que no, otras que sí De hecho, tiene contenido de pago todavía Que para jugar a todo completo habrá que ir pagando Pero hay un montón de contenido gratuito Es un juego que no he jugado nunca en mi vida Y listo para Cross Save Si quieres usar tu juguario en esta plataforma Va a ser que no, porque no he jugado nunca Pero bueno, yo le doy, sí, sí, aceptar Puedes continuar de forma, ah, tengo que dejarlo pulsado, vale Puedes continuar de forma, tal, 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 tal Vale, pues para adelante Contrato de licencia, madre mía, ahora me van a hacer aquí tocar todo esto Venga, acerto, me lo he leído, me lo he leído antes de empezar a grabar Me lo he leído todo Y registradme, venga, pues ahora tampoco me viene bien Poco tarde, tengo que ir a cenar Y veremos, veremos que sale por aquí Ya os digo, no sé nada de dirección del juego Primer contacto, primerísimo Sí que sé que es eso, ¿no? Tiene cooperativo, interesante Cross Play, entiendo Si tenía Cross Save, entiendo que también tendría Cross Play Quiero pensar, así que eso me mola Ojo, porque ya sabéis que mucha gente, sobre todo, tiene eso Tiene consola, yo tengo PC Muchas veces no podemos coincidir porque no hay Cross Play Muy pocos juegos Y si este tiene, pues mis 10s, ¿eh? Eso me mola De hecho, es lo mismo No sé si es tipo Warframe Son mis financiistas con historia bastante interesante, bastante potente Looteo, bla, bla, bla Modificar ajustes, subtítulos según el idioma Me parece bien así Para adelante completa, bla, bla, bla Bueno, luego me lo miraré De momento, para adelante todo Aviso de migración de PC Si has jugado anteriormente a Destiny 2 en PC Es recomendable completar la migración de PC antes de jugar en Steam Vale, sí No sé si lo bajamos un fin de semana Que era, me parece que era gratuito No sé si llegaba a bajarlo Para jugar con los colegas, pero ni idea Seleccionar clase Titán Disciplinaros orgullosos atacan con agresividad Y defienden con lealtad Cazador Cazadores son ágiles rápidos Atrevidos Corriendo más rápido, desenfundando No sé si lo he leído al revés Chiceros Se arrogan con los misterios del universo Para defenderse y aplastar a sus enemigos Claro, yo de suyo sería siempre cazador A mí me mola siempre cazadores Más que nada eso, por los arcos y todo esto Aquí dudo que hayan arcos Igual hay valles estas Hostia De cerca parece un poco más feo esto Raza género Varón, hembra, varón ¿Cómo? Ah, vale ¿Humano? ¿Insomne o exo? ¿Esto es un exo? Coño, que el exo es más feo todavía Espérate Ah, mira Insomne Me mola más esto Eh, rostro A ver Joder Bueno, tampoco voy a perder mucho tiempo aquí Eh, este no Este no Este no Este no me desgrada Este, venga Eh, color de piel Tocador de lilas Esto Me gusta Y Joder Mejor no Vale, cual venía por defecto Que ya me molaba y lo he quitado Este, este, este A ver este otro Bueno, está mal Este un poco ahí Eh, beseta Gogeta Venga Marcas Hostia Una mariposa Muy bien No se deja Esto mismo Venga Termina Perfecto Riquísimo ha quedado el personaje Muy bueno Error No te puedes conectar a los servidores de Destiny 2 Muy bien Comprima tu configuración de red Y vuelve a intentarlo ¿Por qué no? Igual esto va petando cada dos por tres, eh Pero en principio no está abierto ya esto Venga Supongo que intento En teoría Si está ahí disponible De hecho Si está para entrar a jugar Tiene que ir, ¿no? Si no, esto hubiese petado ya Antes de arrancar No sé si están los servidores tocados Puede ser Igual Tenía que haber mirado antes por Twitter O algo por ahí A ver qué ponía de los servidores Cómo estaban De hecho ¿Esto es que está Conectando a los servidores? ¿O qué está haciendo? Elegir personajes Sí, sí, este cazador Solo un intento, eh Si no Lo dejamos Bienvenido a Destiny 2 Pulsar Enter Para abrir un chat de texto Luego desbloqueado Has podido entrar Pionero de Caire Te dan un logro ya Solo si conecta Me gusta Pulsar Enter Para abrir un chat de texto Entiendo que con más gente Si estás ya en cooperativo Guardián Guardián Alerta, guardián Dime Ha funcionado Estás vivo Lo estoy, lo estoy No sabes el tiempo Que llevo buscándote Soy un espectro Mejor dicho Soy tu espectro Y tú Bueno Llevas muerto Mucho tiempo ¿En serio? Así que vas a ver Muchas cosas Que te costará entender Ajá Aquí no estamos a salvo Nos van a despedazar He de llevarte a la ciudad Vale Estamos en un... No te muevas ¿De guase? No, no, no No me muevo Estoy aquí Hay que moverse Deprisa Ahora se me muevo Vale Supongo que será tutorial Y explicará todo esto un poco Porque si no Mal vamos O igual da otro error de conexión Que también podría ser Nueva misión Nueva luz Nuevo objetivo Todo nuevo Cosmódromo Antigua rusa en la tierra Esto leí que esto volvía El cosmódromo Este lugar es un antiguo cosmódromo Un puerto espacial ruso Vale Ahora está en cuarentena Y es muy peligroso Pero solo podemos avanzar A través de esta muralla Vale Yo no sé si igual Vengo muy acostumbrado A ver el Fortnite Que todo es plano Y hay cuatro texturas Y tal Pero ahora veo cualquier otra cosa Y me flipa Pero me mola Ve enorme el mapa Esto no está nada mal Doble salto Pulsa espacio Y luego espacio Para saltar más lejos Hostia que me he subido arriba Sin querer Perdón, perdón, perdón Esto Doble salto Esto lo tienen todos Lo tiene solo este hombre Esto corre Tal Uh Doble salto Se va al China Mola, mola, mola No sé Nada mal de momento Bien Vamos a necesitar Una nave Una nave Pero antes Tengo que encontrarte un arma Sigamos avanzando Se ve bastante guay Eh Naves Si hay naves Me mola más Tenemos que darnos prisa Sin armas Somos presa fácil Cuidado Están por todas partes Hostia Pues si, si, si Hay una milla por ahí Eh Jugar Jugué muy poquito Hostia, hostia Ya había otro Sistema militar reforzado Listo Cables desgastados Y óxido Listos Vale Y el arma Hostia Vale Pero iba otro No sale de dónde vernos No, no, no Ya veo ¿Dónde está? ¿Dónde está el fusil? Ah Aquí hay que pulsar Vale, tal Uf Invisibilidad No, no, no Que va Preparame Pero se ve guapo Esto Yo no recordaba Vamos Ni haber visto nada Y os digo Hostia Perdón Había jugado Warframe Eso revienta Vale Eso no se coge Eso no es loot Había jugado Warframe 10 minutos 20 Me bajé Por ahí un compañero Que decía de bajarlo Y Es que tenía una nave Es que recuerdo De una nave Y me moló bastante Hostia Ah, perdón 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 Cuerpo Cuerpo Voy Perdón Ya me iba yo Para atrás A darle Cuerpo Cuerpo Toma Toma Que hay problemas Cerca El rastreador Parpadea ¿Cuál es el rastreador? Usa Q Para lanzar una granada ¿A quién? Hostia Bueno, ha ido un poco Así ya está Vale Está la sensibilidad Un poco Ahí, ahí Los caídos son carroñeros Piratas alienígenas Hurgando entre los escombros De la humanidad Vale ¿Es loot esto? ¿Todo lo que hay por el suelo? ¿O no? Eso es una luz Vale Eso nada Eso no se puede coger Cadena de desgracias ¿Qué es esto? Hablando de piratas Eh, botín Hay un alijo de botín Cojamos lo que hay adentro Doble terco Arma energética Vale Pulsa para cambiar tu arma energética Pulsa ¿Qué coño pulso? Menudo botón, ¿no? Eh, escopeta No puedo hacerlo Con la rueda del ratón Igual Vale Arma energética Y que quiere Que le pegue un tiro Vale Igual no llega a China ¿No esto? Eh, coño Había hecho algo sin querer No sé qué hacer Se ha ido Se ha ido para adelante Bien, bien, bien Hostia Vale Eso que viene de luz Son disparillos Bien, bien Hostia Se ha quedado Porque la luz La luz La música No sé si tengo que ir Super a saco aquí O Bueno Voy a ir avanzando Poco a poco No puedo pillar energía Ni nada No sueltan cosas Cuidado Cuidado A los lados Más caídos No tengas piedad Pulsa F Para usar Super habilidad Hostia Eh, pero Que ahora Cambio de arma Tu luz Es fuerte ¿Qué coño es esto? Vale Eh, pero estoy a punto de morir, ¿no? A todo esto Ouch Coño ¿Dónde salió esto? Vale, vale No, no, no Vuelve, vuelve Dime que eso es energía Igual no, eh Igual no era Cojones Tú píalo Píalo Sea lo que sea No sé ¿Se pilla solo pasando por encima? Entiendo que sí, ¿no? No sé cómo recupera energía este hombre Pero me está poniendo Lerioso Se ha ido la música, vale Entiendo que esto está bien ya No le salto nada Nada Eh, bien, bien, bien Oye, pero pinta muy guapo, ¿no? Gráficamente y tal Yo sabía que esto iba así, ¿eh? Pero bien, 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 bien A eso no lo ha pillado Lo tengo que dar a la E Munición especial llena Ah, amigo Para ahí ¿Esto qué es? Algo que hace luz Sigue avanzando Se ve muy guapo Intentaré localizar una nave Para volar a casa Y hay naves Me flipa O sea Hostia Eh, esto es gente ya ¿Dónde te estoy? Se sienta Atención O sea, el Chapita El equipo de incursión de los caídos Las cosas son peores De lo que esperaba No creo que sean enemigos, ¿no? El Chapita y Lucifer No tienen nombres de voces ¿Dónde ha ido este? Vienen buscando pelea Dásela Vale ¿Dónde están? Hostia Piazo de nave, tíos Eh Me está molando mucho esto Yo no sabía que había Había Naves del Copón por aquí Ey, Chapita Ah, los van a... Hostia ¿Qué es eso? ¿Hay que acercarse a eso? Mejor no, ¿no? Inmune, 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 inmune La torreta Vale, agachate Agachate, por Dios No sé dónde hay que darle Hostia ¿Qué es todo eso? No me lo digas Son enemigos Vamos Y a eso con quién se le dispara Hostia Nada, pero bien A las patas Uh, a las patas A las patas Vale Hostia Ahí me lo he comido yo Pero bien Eh, patas sí, ¿no? Venga Una pata menos Sigue luchando Estoy escaneando En busca de naves Voy, voy, voy Hostia, no ha muerto Un toque Inmune Olala, olala Ahí me ha dado, ahí me ha dado bien Al cañón Lo estás haciendo Muy bien Concéntrate En los caídos En los caídos Voy, voy, voy Ouch, ouch Detrás Detrás Sí Vale Eso lo pilla solo, ¿no? Pasando por encima Ya está Uh, me friva, me friva Me ha molado esto Eh, cabrones Pero dejadme algo Ah, bueno Se para para cada uno, ¿no? Recoger el botín Venga Fantasma sombrío Casco Vale Todos somos Pichopalos de estos De cazadores Está guapo, está guapo Me gusta, me gusta Se va para allá Todo flipado, ¿eh? Madre mía Bien ¿Dónde veo la habilidad? Ya tengo Una vieja hipernave Vamos a localizarla Una vieja hipernave ¿Por aquí? Cuando lleguemos a la ciudad Entenderás Por qué te traje de vuelta ¿Seguro? La gente La promesa De un futuro más brillante Y el viajero Espera y verás Se han quedado atrás Esa gente Nuevo objetivo Muy de 13B Antiga La tierra Mucho cuanto para agacharte Agachado estoy No hay secretillos Y cosas Y cosas Más Aquí viene Ojo, ¿eh? Mayordomo RC2 Arma destructiva Ahora hay tres armas Ula Ojo, ¿eh? Que tengo que apuntar entonces Mierda Me están dando aquí presión Ojo, ojo, ojo Allá vamos Cojamos esa nave Vale, vale Igual hay que darle con el arma destructiva Puede ser, puede ser Puede ser Vale Vale Vale, sigue estando el hombre del saco ahí Hostia, perdona, amigo Echemos un vistazo a tu nueva nave ¿Qué ha dejado? Es un cartucho de eso Ahí se va ya Mierda Cinemática Pero bien, bien, bien Lleva tiempo aquí Hace siglos que no hace ningún salto Mech, no está mal, ¿no? Suerte que los caídos no la han desmontado entera Volará Puedo arreglarla Venga, dale Tenemos una nave personal Que podemos ir usando Y mejorando y cosas Si es así, me flipa, ¿eh? He dicho De Metroid La parte que más mudo Del Super Metroid, por ejemplo De la Super incluso La parte de la nave Es lo que más mola Tienes ahí tu Tu casita particular La nave Y en Warframe Lo poco que vi era eso también Había ahí la navecilla Que tenía un montón de cosas No nos llevará fuera de órbita Pero quizá llegue hasta la ciudad Bien Ahora el teletransporte Ojo, ojo, ojo Ojo, cuidado ¡Hostia! ¿Qué coño es eso? Desuevo Venga, pues vámonos ¿Puedes pegar algún tiro o algo Antes de irnos? ¿No disparan ellos? Volveremos cuando estés listo Vámonos a casa Vaya tartana, ¿eh? De nave Ah, muy bien Muy bien, muy bien Tienes naves Eso ya me ha ganado Por ahí ya Esa parte de ahí Ya me ha gustado un poco más Y lo he dicho Las misiones cooperativas Supongo que tienen que estar también Bastante, bastante bien Me imagino que esto De misiones O sea, de historia O de De tiempo Que puedes dedicar al juego Supongo que hay Tropocientas misiones Quiero pensar Pues lleva tiempo hoy, ¿no? El test ni dos ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Dos, tres años? ¿No? ¿Dos? ¿Dos años? No, no lo recuerdo La verdad No te conocí en vida Ajá Al menos no en tu primera vida Moriste en una batalla Antes de mi llegada Ajá Era una edad de oro Era una edad de oro Y durante siglos Lo destruyó a su enemigo Y les dio vida A los espectros Yo soy un espectro Ah, eso es un espectro Ahora Soy tu espectro El viajero te eligió Como a otros Para ser Guardianes De la galaxia Vale Hay tres clases Y... Este es tu destino Vale Soy un guardián Y... ¿El cooperativo es a tres o a cuatro? No tengo ni idea, ¿eh? ¿Hay cooperativo? Diría que sí, ¿eh? La torre espera Paso de aventura Hipernaves de clase media Arcadia Caminante cero Vehículo Vale Y ahora íbamos a la ciudad Decía Los últimos supervivientes De la humanidad Viven en la ciudad Por eso te traje de vuelta ¿Está ahí la ciudad? Para defenderlos Para recuperar los mundos perdidos Estamos aquí El viajero La última ciudad Hostia Te doy la bienvenida El viajero entonces Es del... El satélite ese Lo que sea eso ¿Qué cojones tú? Entiendo que esto poco a poco Irá explicando cosas, ¿no? Porque yo ahora mismo Soy un guardián Vale La humanidad cayó Y que hay enemigos Bueno, los bichos palos Esos, ¿no? Que iban disparando por ahí Esos eran los enemigos De la humanidad Vale Bueno, muchos Tipos de carga Muchos Errores Algunos No sé si ahora también Se está conectando con los servidores Y va a petar ahora A ver qué hace Estamos a bienvenida a la torre Experiencias cooperativas Y competitivas desbloqueadas También tiene competitivo, ¿vale? Hay arenas y cosas de estas O... Bueno, sí, ¿no? Tiene pinta Ha llegado a la torre El mayor centro social Para todos los guardianes Además de otros como tú Aquí encontrarás comerciantes Que ofrecen aventuras Equipamiento Y mucho más Es muy recomendable Completar la aventura Nueva Luz Siguiendo el icono de Destiny Para conocer los diferentes Modos de juego Comerciantes y sistemas De Destiny 2 No dudes en visitar Bungie.net Si es neces... Si es... Si necesitas ayuda Si es necesaria Ayuda Vale Es muy recomendable Completar la aventura Nueva Luz Atención conectando los servidores Ojo que igual Ni conecta esto, ¿eh? Vale, aceptar Y eso es la... Uh, esto está todo guapo, ¿no? Pero yo quiero mi nave Lo de conectando los servidores Cada dos portales Fas saliendo ahí Tira, tira Si no viene nadie Aquí le indicas tú Atención conectando Vale, me da a mí Que los servidores Debe estar petado De gente entrando aquí al juego Supongo, ¿eh? Un montón, un montón de gente No, no, no puede ser ¿No? Kriptarca Vale Esos son los símbolos De Destiny Armero Vale, sí Aquí podemos comprar Vender Volver a la órbita Has regresado a la órbita Inténtalo de nuevo Si el problema persiste Madre mía Va fino esto, ¿eh? Abrir carta estelar Hostia Volver a la órbita Vale, vale Sí, sí Vale, tenemos Torre, Luna, Crisol Vanguardia Gámbito Y por ahí Titán, Marte Illo, Mercurio Luna Sur La costa enredada Estamos aquí ahora Se supone En la torre Conectando los servidores Ya os digo que esto Es muy fino No parece ir, ¿eh? Cinco amigos en línea Mira, eso sí Y acceder ¿Qué sería? Darle ¿Dónde? Elegir Ah, coño Patio bazar Tal, tal, tal Anexo Zona de aterrizaje Aquí supone que es donde estaba, ¿no? Aventura principal Renúrte con Banshee 4-4 Vale ¿Puedo ir aquí? Iniciar A ver si quiere entrar De hecho, es primer contacto Ahora, si no Damos un pase por ahí Vemos algo Y como referencia Ya estará bien Porque he visto lo visto Parece que no va muy fino todavía Los servidores Mañana igual Con la calma Lo vemos mejor De hecho Si peta Que va a petar No sé si igual Dejarlo para directos Más para subir aquí a YouTube Que no lo sé Porque depende Un poco lo de la historia Pero igual para Me ha hecho otra vez al inicio Igual para directos Puede estar bien Eso yo haciendo mis sencillas Por ahí Directos por la tarde en Twitch Por lo que igual Lo dejo más para eso Pero Primer contacto Pinta bien Aunque no hemos visto nada Un poco ahí La parte gráfica interesante Y ahora faltaría ver Pues eso, ¿no? Un poco la parte más de misiones Del tema del loot, etc Cuestión de armas y cosas Pero Vamos Supongo que tiene Para echar en mil horas Porque, vamos Entre Ya os digo Esto ahí La temporada 1, la 2 Más lo que salía ahora nuevo Que no sé si es esto De Bastión de Sombras Pero hay contenido Para rato Tiene pinta Pero bueno Iremos viéndolo Ya os digo Igual pasaros No sé si mañana Incluso Mañana ahí en Twitch Puede ser un primer contrato También por ahí Haciendo misiones Ya con más gente Si tenéis el juego Y queréis jugar Pasaros por el directo de Twitch Y por ahí le vamos dando Así que nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si es así también Dejad ahí los comentarios Y lo dicho Nos vemos mañana por Twitch Que vaya muy bien, gente Adiós